Bueno, hola, estoy aquí con mi amiga Isabel. ¿Cómo estás, Isabel? Hola. Isabel Brink, una famosa artista chilena que ahora está en un problema muy mundano. Cambiar de coche, ¿no? Cambiar de coche y buscar algo que sea más apropiado a mi personalidad. Porque ella se define como una hippie chic. Así que ahora tiene una Jeep Cherokee, ¿no? Tengo una Jeep Cherokee, sí. Que está en Leeds, se la acaba en Leeds. Y vamos a Braiman Mini para ver qué podemos encontrar que sea de su estilo. Aquí hay una Kia Soul, pero no creo porque los zapatos con ruedas no le gustan, me dijo. Ni una posibilidad. Aunque el Mini es un zapato con ruedas, también. Sí, pero más cool, más cool. Bueno, así que vamos a ver qué encontramos. Acá viene al Rolls Royce y Bugatti. Así que te interesa, pero es como con un Mini, no, con un Bugatti te puedes comprar como 20 Minis. Así que yo creo que es Mini, ¿no? Cuando me gane el loto a lo mejor lo podríamos pensar. Bueno, cuando empiece a vender cuadros de un millón de dólares ahí ya va a ser más fácil. Bueno, nunca se sabe. Exacto. Aquí lo vieron por primera vez. Cuando sea famosa, de verdad, ahí yo voy a venir con ella a comprar el Rolls Royce. Si tuviera todas las batas del mundo en este momento, creo que me compraría un Range Rover. Es que hace tiempo que quiero tener un auto negro. Pero nunca, por alguna razón, nunca lo tenía. Y quiero sacarme ese chuncho. Se dice matar el chuncho. Qué buena pinta. Me veo más joven, ¿no? Obvio. Explícame algo que yo entienda. ¿Tiene el mismo motor? ¿Cuatro cilindros o seis cilindros? ¿Tres cilindros? Tres. Ya. Lo que más me gusta es que auto es la pinta y el que me parece que es más sólido. Es mejor que los veo. Está lindo, ¿eh? Me encantó. Ay, no hay una sensación más rica que subirse a tu auto nuevo. Ay, el olorcito. Estoy feliz. Ay, no hay una sensación más rica que subirse a tu auto. Ay, no hay una sensación más rica que subirse a tu auto. Ay, no hay una sensación más rica que subirse a tu auto. Ay, no hay una sensación más rica que subirse a tu auto.